Me llegaron todas estas pinturas y la verdad no tenía un lugar bonito en mi taller como para acomodarlas Y como son de tubitos sé que se pueden colgar, así que me fui en busca de un pedacito de madera Para ponerle unos clavitos y acomodar todas estas pinturas Mientras me ven clavar les cuento cómo conseguí este pedacito de madera Me fui a una tienda que es todo para carpintero a buscar pedacería, no tenían Pero por suerte un cliente me escuchó y me dijo que él tenía en su carpintería, así que allá me fui Y la verdad que yo no buscaba una super madera, así que cualquier pedazo me servía Aunque en realidad yo andaba buscando este tipo de maderita que ya viene con el agujerito y solamente tenés que ponerle un ganchito Pero bueno, conseguí esta y le mandamos clavito, total tenía un montón de clavos en mi casa Después de poner todos los clavos hice agujeritos en las esquinas para murarlo a la pared Que para mí eso fue bastante complicado pero se logró Y ahora sí la parte más emocionante, colgar todas las pinturas Y no saben lo satisfactorio y lindo que se siente acomodar todo esto Y bueno chicos, así se ven todas las pinturas bien ordenaditas y ahora va a ser mi rincón favorito en mi taller Espero que les guste, bye Gracias